Bien, bienvenidas nueve de nuevo a mi canal, siento mucho este tiempo que he estado sin subir vídeos, pero bueno, está un poco liada, pero ya estoy aquí de nuevo, ¿vale? En este vídeo pues os quiero enseñar mis 10 productos favoritos, los que serán mis 10 productos favoritos de marzo, de momento son los que más he estado utilizando durante este mes, y bueno, os lo enseño, ¿vale? Son 10 productos y voy a empezar más o menos en el orden en que se aplican, por seguir algún orden, ¿vale? En primer lugar, la famosa crema, o por lo menos que yo utilizo mucho y he enseñado en varios vídeos, la crema hidratante con aloe vera de Deli Plus, la uso mañana y noche y es que es súper buena. Yo tengo la piel un poco grasa, ¿vale? Mira, es muy... es liquidilla y con nada se absorbe, o sea, absorbe muy bien, no da nada de grasa, es muy ligera, hidrata mucho, bueno, favoritísima. Un par de euros, si es que dos euros, tres euros, no cuesta más. Y bueno, muy buena, ¿vale? Recomendable. Luego también, pues, he estado utilizando... bueno, le tengo que decir que durante este mes mis looks han sido muy normales, ¿no? Para diario, nada muy... entonces lo que vais a ver son productos muy básicos, ¿vale? Un favorito son el trío de correctores de Essence, que bueno, para cubrir bien la ojera utilizo primero el rosa, luego el base y lo fijo con un poco de polvo, ¿vale? Y va bastante bien, son bastante buenas, no se me cuartea y las disimula todo lo que puede, ¿vale? Como base de maquillaje mi favorito, sin duda, que está... ya vais a ver cómo está ya la pobre, es la mousse de Essence, en el tono Mad Sun. Bueno, mirad, está ya que los bordes, lo que estoy aprovechando, se ve por ahí. Al contacto con la piel, se convierte como en polvo y no hace falta polvo para matificarlo. Es muy suave, muy suave, se deja la piel súper, súper suave, es muy ligera, cubre medio, ¿no? No es muy, muy cubriente ni tampoco no cubre nada, es medio y dura, a mí me dura todo el día, todo el día puesta. Me encanta, pues ya tengo que hacerme con otro dentro del... ya. Bien, otra cosa que estoy utilizando muchísimo son porque aprendí a usarlo gracias a un vídeo de Polporo Popita, para la que hice la entrada al concurso, que si no la habéis visto, pues, hice una entrada al concurso de un look primaveral, pues a ella, de ella aprendí como, o sea, ella explicaba cómo se usaban los polvos bronceadores y digo, yo me compré unos en él, que son estos, cool bronzer, tiene estos cuatro tonos y bueno, gracias a ella, pues, aprendí a usarla y ahora ya me he vuelto adicta. Estoy utilizando este tono. Me dijo que, o sea, ella explicaba que con una brocha se cogía producto y se... en forma de tres por la cara, aquí y aquí. Y yo me lo aplico con esta brocha de Mercadona, el pincel colorete, cojo producto, me lo aplico en el tres y con una kabuki, pues, me lo difumino un poco. Y te deja, la verdad, que bastante bien. De momento estoy utilizando el clarito. Me he vuelto adicta a los polvos estos. Luego como blush, como colorete, estoy utilizando este, en el tono 20 de Essence. Eh... Baby Doll. Tono 20. Es un rosita muy... tirando a coral, no sé, una mezcla. Muy bonito. Y bueno, ahí se ve muy exagerado, pero queda bastante bien en la cara. Y es el que llevo puesto. No se nota mucho. Es un tono así muy claro, muy natural para todos los días. Me gusta mucho. Y luego para los ojos estoy utilizando todos los días, todos los días, el Jumbo de NYX. El tono milk, blanco. Me lo aplico por todo el párpado, móvil y todo. Por todo el párpado, me lo difumino un poco con el dedo. Luego también estoy utilizando esta paleta que tengo de hace muchísimo tiempo de bourgeois. En estos dos tonos. Y es como un gris de purpurina. Y un negro. Que el gris apenas lo uso. Aunque esté tan gastado es porque hace mucho tiempo que lo llevo usando. Pero lo que uso es, me aplico el Jumbo por todo el párpado y luego cojo un poco de producto de este oscuro y me lo aplico en la cuenca. Y ya está. Un look muy sencillo que, bueno, un día de estos quizá os lo enseñe. Si queréis, pues me lo decís. Y lo hago rápido. Luego estoy utilizando muchísimo el lápiz de iluminador de cejas de Deli Plus. Que por un lado, como sabéis, tiene para rellenar los pelitos de las cejas. Y por el otro tiene el iluminador. Que es como un... Es un Jumbo en realidad, rosita. Que queda muy bien. Me gusta mucho como el efecto que tiene y me gusta. Lo uso todo. Estos productos que estoy diciendo, no sé si serán los favoritos, los más utilizados de momento. Todos. Los reúne todos mis 10 productos favoritos, mis 10 productos más utilizados. Todos los días. Luego un lápiz negro, que es este, en concreto, es de Gbenji. Es un col. Es muy... Muy blandido. Es una paza. Se queda muy negro. Aguanta mucho. Es muy fácil de... De trabajar con él. Y me encanta. Luego para terminar, pues el iluminador de Deli Plus. Que... Bueno, ya lo he dicho en muchos vídeos que me he enamorado. Que veis. Que se queda... Un tono así como con purpurina. súper bonito. Si lo veis. No se ve mucho. Es un tono muy bonito y lo uso del todo. Y bueno, estos son mis 10 productos favoritos. Para cualquier duda de algún producto o alguna cosa, pues me dejáis un comentario. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Y no olvidéis suscríbete. ¡Chau!